Visitando la escuela Néstor Kirchner, se ha empezado la reparación de varios establecimientos educativos en el marco de la emergencia que ya se aprobó, que tiene que ver con reparar todos los establecimientos educativos. Tenemos dos meses intensos, enero y febrero, y vamos a ver si llegamos a reparar todas las escuelas. Bueno, ahora hablando con el personal de mantenimiento de los establecimientos educativos, están trabajando en esta escuela, especialmente llevándole seguridad, están enrejando. Esta escuela ha sido robada varias veces, se han robado elementos para la educación, para los chicos. Están trabajando en esto y en otros temas que son menores, pero que tienen que ver con que funcione bien el establecimiento. Tienen desde pequeños hasta grandes problemas, ¿no? Ahora se está haciendo un relevamiento. Tenemos ya un informe de todas las escuelas, inclusive un presupuesto, pero están saliendo varios vehículos a recorrer las escuelas de toda la provincia, a ajustar un poco eso. Bueno, todo, el tema de la inseguridad, el tema de los baños, el tema de la falta de salones, el tema de problemas en las aulas, de todo. Es como que hay que tener un esquema permanente de mantenimiento de las escuelas. Hay solamente 50 empleados en mantenimiento, no tienen vehículos, es decir, el parque automotor está destrozado en todas las áreas. Estamos hablando de todo, en educación, en vialidad, en recursos hídricos, en todas las áreas. Así que es como que hay que reponer todo, ¿no? Estamos apretando el acelerador y en dos meses vamos a tratar de llegar a todas las escuelas. Son muchas, son 800 establecimientos educativos. Estamos trabajando a full acá, la ministra está en todo su equipo.